Bueno, nos encontramos en el último día del 2016 en el Mercado Alcalde, donde viene una gran cantidad de personas precisamente a surtirse para la cena de fin de año. Estamos en un establecimiento especializado en granos, algunos de los productos que más aumentan previo a esta cena de fin de año. Y bueno, nos encontramos con el educatario, propietario de este establecimiento. Regálame su nombre. Ramón Valadez Loza, servidor. Don Ramón, ¿cómo les está yendo unas horas antes de que termine el 2016? ¿Y cuáles son los productos que más aumentan los precios? Sí, pues ahorita se está viniendo la gente para prepararse para su cena de fin de año. Lo que ha aumentado pues es la nuez, las almendras, las pasitas, la ciruela pasa, la canela, que es lo que más se ocupa para estas festividades. O sea, todos los productos con los que se elaboraría un buen ponche, por ejemplo, una buena ensalada. Sí, claro. Una buena ensalada. No navideña, sino de fin de año. De fin de año. ¿Cuáles son los precios, don Ramón? La nuez está a 320, la almendra está a 220, la canela está en 400, las pasitas están en 50 pesos el kilo y en 80 pesos la ciruela pasa. ¿Cómo vislumbran ustedes los comerciantes, los locatarios del Mercado Alcalde que les irá en este 2017? Pues ahorita con el aumento de la gasolina no pinta muy bien, nada, pero hay que ver, hay que ver primero Dios que haya más conciencia. Decía que en esta temporada los precios aumentaron estos productos alrededor del 15%. Del 15%. ¿Pero será un hecho que todavía suben más en enero? Es que no sabemos por qué se maneja también la oferta y la demanda y la producción. Si hay producción baja, si no hay producción, aumenta. Bien, feliz año a todos ustedes. Igualmente, feliz año. Que Dios los bendiga. Gracias, buenos días. Buenos días.